Que nos fuéramos a otro clip, le voy a pedir al equipo que por favor nos grave, porque mire, mire cómo son las cosas. Al hablar de Xochitl Galvez, pues el presidente obviamente se tuvo que referir a la chicanada con la que lo quieren acusar de violencia política en razón de género. Otra cosa que le planteamos aquí en Sin Censura desde temprano, es como en lado sincronizado, en esos medios chayoteros, están cuestionando que el presidente haya dicho que pues, porque eso Xochitl Galvez dice que es víctima de la violencia política en razón de género y no él, el que lo han ofendido con tantas cosas, y esto hizo que se desgarraran las vestiduras y que se sacaran, según ellos, a las feministas de la manga y etcétera, y se le fueran encima a López Obrador, pero pues en un intento también desesperado y bien chafón. Hoy López Obrador igual, ¿no? En una de esas que hasta dan risa, los exhibe por lo que ocurrió ahí, ¿no? Comentó que para que se vea dónde está la mala fe y la mentira, así dice él, ¿eh? Cómo son de falsarios, además de hipócritas y muy corruptos, la mayoría de los conservadores, iba a destacar en su mañanera lo que puso una consejera electoral vinculada al PAN para que lo culparan de violencia política en razón de género. Se refiere a la consejera Claudia Zavala, quien planteó exactamente ahí, ¿no? En la comisión de quejas y denuncias que el mandatario había dicho que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, hasta puso en la cita, en la mañanera, un grupo de hombres que la han impuesto, y comparó la cita con la verdadera declaración que hizo, y que nada tiene que ver con el planteamiento de la consejera Zavala. Pero de ahí se siguió con el famoso juez este, famoso porque hoy nos dieron a conocer las chingaderas en las que, pues, incurrido este personaje. Usted recordará, y le planteamos aquí en Cien Censura desde hace un par de días, que además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además del INE, hay un juez que determinó censurar a López Obrador y también censurarle varias mañaneras para que no pudiera hablar sobre Xochitl Galvez, cuando comenzó a exhibirla por, pues, el presunto conflicto de intereses y corrupciones en los que habrá incurrido, o el que el presidente diera a conocer estos contratos y estos datos de cómo es que obtuvo aproximadamente 1.400 millones de pesos en un lapso en el que fue secretaria, bueno, secretaria funcionaria en el sexenio de Vicente Fox, funcionaria en el sexenio de Felipe Calderón y delegada de la ahora Alcaldía Miguel Hidalgo. Y cómo es que muchos de estos contratos eran con compañías que operaron ahí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Luego de que mencionara eso el presidente, bueno, sale este amparo, le concede este amparo a Xochitl, el juez se llama Martín Adolfo Santos Pérez, le concede este amparo para censurarlo, para que no hable más de esto el presidente. Y miren, en otros tiempos, con otros pinches presidentes que hemos tenido, perdón, socorro, perdóname, 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 pero es que así tiene que ser. Con otros pinches presidentes que hemos tenido, la cosa hubiera sido muy distinta. A mí me amenazaron en tiempos de Peña Nieto como periodista y nos siguieron amenazando, ¿no? Durante mucho tiempo. La cosa era muy distinta cuando había algún encontronazo entre el presidente y autoridades o periodistas, y autoridades específicamente. Las autoridades todas le hacían caso al presidente en tiempos de Peña, de Calderón, hasta del estúpido de Fox, ¿no? De Fox, de Cedillo, por supuesto, con Salinas de Cortáez y siempre, ¿no? El presidente era el que determinaba qué, qué pex. Y yo le juro que hubiera sido muy raro tener a un juez, deje usted a un ministro o a un magistrado, a un juez, haciendo este tipo de censuras a un presidente. Ya le cuento cómo lo hubiera ido, ¿eh? O sea, no hubiera sido lo que pasó en la mañanera. En otros momentos se hubiera enfrentado a circunstancias terribles en cuanto a su profesión y etcétera. Así eran los presidentes antes y así era de corrupto el Estado. Así era de malvado el Estado. Hoy es una cosa muy distinta. En el foro máximo, este que ven millones de mexicanos, muchos, a través de la señal de sin censura, pues el presidente exhibe la carta que le manda el tipejo este, ¿no? Exhibe, dice que ya le contestó al juez Martín Adolfo Sánchez Pérez y hasta lee la carta en la mañanera al impartido de justicia, la cual empieza diciendo que no tiene duda que actúa como juez de consigna de Claudio X. González y su pandilla, así como Don Gato y su pandilla, ¿no? Como juez de consigna de Claudio X. González y su pandilla y de ahí le sacó todos los trapitos al sol al juez Santos Pérez. Porque es lo que le digo, ¿eh? Si en algún momento, en algún otro momento histórico de México, ese juez que se hubiera querido enfrentarse al presidente habría sido sancionado directamente desde el Estado, aquí simple y sencillamente se le está exhibiendo ante el pueblo de México. Aquí tenemos al presidente de México con datos, con pruebas, planteando las determinaciones de un tipo que, mire, hasta se atrevió a, pues, hacer este tipo de determinación. Yo ni se las quiero contar. Escúchelas usted del mismo presidente. Ya le contesté al juez. ¿Por qué? Además de esta sanción del Tribunal Electoral, tan objetiva, tan profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, a la justicia, además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador que están al servicio de Claudio X. González, donde está Gómez Món, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y también abogado de las grandes empresas, como Grupo México, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones, cuando rompieron la piñata, desde Salinas hasta hace poco. Entonces, estos abogados presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja, y el juez la amparó, y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles, donde presuntamente hay actos de corrupción. Entonces le contesto al juez, porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución, promovida por los abogados de Claudio Eques González y su pandilla, a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de la señora y su familia por más de mil cuatrocientos millones de pesos, de los cuales el setenta por ciento se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo de marcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre dos mil quince y dos mil dieciocho. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Es que todo esto es muy importante porque no se sabe. Antes la actuación de los jueces, de los ministros eran asuntos del mundo de lo anónimo. Nadie se enteraba. se podía saber algo sobre la actuación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial nada. No se sabía ni siquiera, creo que todavía no se conocen los nombres de quienes son los once ministros de la Corte. porque era como el castillo de la pureza el Poder Judicial y muy echado a perder, muy corrompido. esto, ¿quién lo iba a saber? Que ese mismo juez que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Estaban congeladas las cuentas del exalcalde y él ordenó que se desbloqueara. Fue usted quien ordenó modificar el plan nacional de vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia. calificándolo de simplista entre comillas. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, las grandes empresas tabacaleras que hacen lobby, coyotaje, manejan muy bien las relaciones para persuadir, para convencer autoridades. fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. usted quien echó bajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causa a la salud por los excesos de grasas de sales. Couset quiso impedir que las fuerzas armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes los supuestos defensores de la ley se escudan en el llamado estado de derecho entre comillas que no es más de un estado de chueco y que la justicia no les importa se escudan en que la ley es la ley y desde luego que ni les importa el derecho ni les importa mucho menos la justicia. sin embargo para nosotros el fin principal es cerrar la corrupción y conseguir la justicia la felicidad del pueblo le informo que enviaré ese escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Ya está la respuesta. pues no es ningún pleito es un buen debate hacer la vida pública cada vez más pública esto ayuda mucho a purificar la vida pública. Pues la transparencia también la transparencia ¿no? Qué bueno que en lugar de andar amenazando gente o sancionando con el Estado a los jueces o etcétera a lo mejor se les exhiba si incurren algún tipo de chicanada o irregularidad como este cuate que liberaba ha liberado no liberado pero ha dado razones a delincuentes a empresarios corruptos a circunstancias que van en contra incluso de la salud pues que se les exhibe ya ¿no? Porque no va a haber otra forma en la que alguien así enfrente las consecuencias de sus irregularidades no va a haber la forma de que llegue esa constante y perpetua voluntad darle a cada quien lo que le corresponda más que el rechazo del pueblo más que la gente diga híjole pues ya sé yo quién es ese juez ese que le echó la mano a Xochitl y a ya sabemos quién es ese señor ¿no? El tal ¿qué me le digo no? Tampoco no quiero que se me vaya tiene un nombre tan Martín Adolfo Santos Pérez Martín Adolfo Santos Pérez así que bueno pues lo tiene usted decide usted que es mejor tener presidentes como los de antes que eran más malvadones o alguien que los exhibe en público ¿está mal que lo exhibe en público? porque con eso van a salir ahora en los medios corporativos miren pobrecito del juez todos somos el juez Martín Fulanito Martín Adolfo Santos Pérez bueno vamos ahora sí a más información le voy a pedir a don David